la verdad desapruebo todo comentario me parece de muy mal muy mal desempeño periodístico el jugar otro tipo de fútbol sin conocerlo sin estar aquí sin verlo el fútbol es fútbol y cada uno lo juega como le parece en realidad creo que todo ese tipo de comentarios sobre todo viniendo de un compatriota me la verdad me entristece mucho porque muchas veces el argentino está visto como como una persona pedante soberbia y la verdad este tipo de declaraciones no hacen más que afirmar ese tipo de cosas así que lamento mucho que haya provenido ese comentario y haya sido público uno puede tener una opinión futbolística de cualquier liga del mundo pero el hacer la pública en un medio en un medio gráfico o en un medio televisivo nos deja mal parados a todos los argentinos yo la verdad repudio esa esa declaración y me parece que la persona que juzga en qué posición está cada liga del fútbol mundial tendría que mirar un poquito primero hacia adentro y ver en qué lugar está trabajando uno y si es este uno quien como para ser juez de lo que hacen los otros buenos días si en realidad uno nunca tiene que trabajar en función de los de los resultados sobre todo cuando quiere tener una identidad propia necesita ir trabajando varios aspectos de lo que tiene que ver del desarrollo del juego en la fase defensiva en la fase de creativa en la fase de terminación y lógicamente después los resultados se van dando como se van dando todos trabajamos para para ganar todos entrenamos todos los directores técnicos y todos los clubes y todos los jugadores entrenan para para ganar pero no hay un método para ganar si hay formas de trabajo nosotros intentamos darle al equipo una un estilo o una forma sin abandonar todo lo que se ha hecho como siempre digo tratando de sumarle formas no cambiando sumándole formas porque muchas veces los partidos se presentan de distintas maneras se nos han presentado partidos en donde empezamos ganando partido donde empezamos perdiendo con el otro día al minuto uno bueno eso muchas veces cambia el plan de juego cambia la forma que uno había preparado para para desarrollar un partido entonces el fútbol te va dando esas esas situaciones que muchas veces no son no son previstas como arrancar partido perdiendo al minuto por eso uno tiene que trabajar en base a los fundamentos y la idea que uno le quiera dar al equipo no en base al resultado del último fin de semana o de la semana anterior uno tiene que ir consolidando un estilo una forma variantes de esas formas y después bueno nos toca la competición que ahí donde donde se da el resultado y que para muchos es es lo único este para nosotros los entrenadores es más que importante el ganar y el sacar resultados pero mucho más importante que el equipo vaya adquiriendo métodos y formas para para jugar cada partido es una ser campeón es una construcción en este torneo de 18 fechas más lo que tenga que jugar en liguilla el sistema de competencia que hay aquí en honduras te da la posibilidad de no tener que salir primero para para ser campeón como pasa en otros países me parece que de a poco tenemos que ir consolidando nuestra nuestra forma nuestro estilo y jugando partido tras partido y de nuestra parte viendo a cada jugador en el en el este en el desempeño que tienen cuando les toca cuando les toca jugar y yo creo que es como como te digo una construcción se va a ir dando de a poco si uno mira la tabla de posiciones hoy estamos segundos está bien es un campeonato competitivo que se ha apretado ahí detrás de victoria que que ha ganado cuatro juegos y uno lo ha lo ha sumado por porque no se presentó el rival así que intentaremos este intentaremos nosotros partido a partir construir esa esa necesidad que tiene el equipo de seguir en lo más alto pero al no al no tener la urgencia como en otros campeonatos del mundo de ser el primero para ser campeón este bueno tenemos quizás un poco más de chances de poder este ir sumando sumando puntos y ir llegando en la en la zona de clasificación que en definitiva va a terminar lo que va a terminar siendo lo importante estar en las finales después si llegas primero segundo tercero cuarto o como llegues es anecdótico el club ya ha sido campeón llegando en otras posiciones y nadie nadie te exige el llegar primero porque muchas veces el que llega primero después termina perdiendo el campeonato mira todavía no te voy a adelantar el 11 porque todavía no lo saben ni los jugadores y después del entrenamiento de hoy quizás tengan una noción de quién va a jugar es una modo que hemos adoptado en este último tiempo en donde sobre el final de la semana recién el futbolista se entera así que primero lo van a saber ellos después seguramente ustedes se enterarán brian molla llegó después de los partidos de la fecha fifa con una pequeña distensión de ligamento interno en su rodilla derecha por eso ha jugado casi tres partidos consecutivos con unas con unas bandas puestas ahí en su rodilla y habíamos hablado con el médico y con los quinesiólogos que en algún momento iba lo íbamos a tener que parar así que bueno también acumuló cuatro tarjetas amarillas así que me parece que este es el mejor momento para pararlo esperemos poder contar con él lo más pronto posible porque es un jugador que se ha convertido en pieza clave del funcionamiento y jugador que tiene tiene gol así que este esperemos todos no que se recupere muy rápido y bueno y mañana vamos a poner seguramente lo mejor que tengamos o lo que creemos nosotros que tenemos para para enfrentar este partido con la upn bueno hay hay varios jugadores que están en proceso de recuperación este como álvarez como besto como hernández molla se suma ahora esa a ese listado he ver alvarado que también está en recuperación haciendo trabajos diferenciados son varios varios los futbolistas que no están a disposición de poder estar en la lista de convocados pero bueno intentaremos como dije recién ponerlo lo mejor frente a upn va a haber ya un cambio seguramente va a ser obligado por el de molla hoy definiremos y si va a haber algún retoque más en el en el once que va a salir el sábado en danlí intentando siempre como digo hacer un buen partido y tener un buen funcionamiento y sobre todo tratar de sumar los tres puntos la idea nuestra es jugar jugar aquí en tegusigalpa por lo que tengo entendido ya motagua lo va a hacer este fin de semana no sé cuál es la problemática por la cual un equipo si el otro no este la verdad habría que preguntarle a la gente que se encarga de administrar el estadio porque si una afición se le permite que su equipo juegue y a la otra afición no se le permite que su equipo juego me parece que hay 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 cierto favoritismo o hay alguna situación en la cual para alguno de los dos equipos no están siendo las cosas iguales eso sí me preocupa y me preocupa el terminar con en la fecha 9 ahora tenemos fecha 7 y fecha 8 de visita y me preocupa mucho terminar en la fecha 9 sin haber jugado en nuestro estadio en nuestra casa en donde todos los todas las fechas los jugadores tengan que subirse a un bus o subirse un avión para viajar y para jugar de local la verdad que es una ventaja bastante grande que estamos dando y es una situación que ya nos nos incomoda y no nos molesta no poder jugar con el apoyo de nuestra gente en nuestra cancha y me imagino que la gente también estará muy molesta de de no poder disfrutar a su olimpia ante bus y galpa así que esperemos que esto se resuelva lo más rápido posible bueno recién ahí lo mencioné lo de lo de benson era una operación que él tenía ya programada una común de un bultito que tenía en su espalda eso lo están manejando los médicos y ellos me dirán cuando el jugador puede volver a entrenarse y hacerse presente aquí en los entrenamientos lo de eddie hernández es una una baja de las plaquetas un principio de dengue y lógicamente eso ha mermado su estado físico y lógico está tratando de recuperarse lo de jorge álvarez sigue siendo una facitis plantal un golpe ahí donde se está recuperando y quizás a partir de la próxima semana ya de a poco se empiece a integrar con él con el grupo e ver alvarado debido a todo lo que ha tenido que sufrir con esas operaciones que estuvo en el último tiempo bueno tiene que hacer un trabajo de fortalecimiento de sus músculos posteriores y está haciendo estudios para para que ese trabajo sea más preciso y ese es más o menos el parte lo de mocha ya lo comenté recién esperemos que después de la fecha 9 tengamos a todos a disposición y al ciento por ciento para para enfrentar la última parte del torneo o la segunda rueda del torneo con todos los jugadores al ciento por ciento la rueda del torneo con todos los jugadores al sobre todo el chino con todos los jugadores al